¡Hola de nuevo! Estamos aquí en Canal Manolo otra vez ¿Y qué pasa hoy? Esto es un vídeo muy parecido al que yo hice hace unos días que se llamaba Es Navidad en Canal Manolo Pero en este vídeo va a ser un vídeo corto porque tan solo os voy a decir que se me ha ocurrido una muy buena idea para los próximos días Y así, como voy a estar en Montalban y los vídeos se suben muy lentos lo que voy a hacer va a ser editarlos ya todos dejarlos hoy editados porque ya mañana es Montalban dejarlos ya hoy todos editados para ya pues seguir seguir a Montalban subiendo vídeos dejándolo oculto aquí y dejándolo público allí Bueno, oculto, más bien se llama privado pero da igual dejándolo en Montalban ahí pues porque se suben muchos vídeos y así ya pues no os va a quedar sin vídeos dando tiempo y puedo poder seguir subiendo vídeos eso sí no van a poder ser dos ni van a poder ser todos los días que estarían en Montalban tan solo nochebuena y navidad que son los dos especiales que tengo preparados así que solo eso que fácil, ¿verdad? que rápido pues sí, pues sí ¿qué os voy a decir? pues ya está que esto es un es una mi noticia que ha sido se me ha ocurrido para no que esté el canal tan desierto y lo dicho pues nada que nos vemos nosotros ya pues nos vemos mañana si es cierto que pueda hacerlo que digo yo que sí a no ser que no haya que no haya internet de Montalban que lo dudo bastante pero ya está lo dicho que ya está que me sigáis en arroba, cámara o twitter que os suscribáis al canal que leis a favoritos que es like que es lo mismo favoritos y de aquí es lo mismo ya me he equivocado lo siento quiero comentar porque ustedes saben vuestra opinión a veces está muy bien así que nos vemos en la próxima que no sé cuándo será seguramente mañana seguramente no es que esté confirmado pero digo yo que mañana si todo va bien así que a ver son las 11.43 por si alguien interesa nos vemos adiós y